La corrupción del sistema judicial mexicano, la obra no se llama la corrupción del sistema judicial, ni se llama la homofobia, no se llama ¿Por qué odio a los putos mexicanos? Por ejemplo, y es de Legón, uno de nuestros dramaturgos más importantes, y su dramaturgia gira sobre la postración del ciudadano común ante la corrupción absoluta de los políticos y de los sistemas de gobierno. Entonces, civilización, en fin, David Olegín, la dramaturgia contemporánea mexicana es una dramaturgia crítica y que por fortuna también no olvida su condición de dramaturgia que aspira a hacer arte. Entonces, son textos de una gran validez y de una gran calidad, pero siempre su ojo y su conocimiento es crítico contra lo que ocurre, no necesariamente en el mundo. Y ahí ya se puede hacer una reflexión global, pero se habla del futuro en México y de la violencia y de los narcos y de los gobiernos panistas, de la decadencia priista, en fin, de todo esto. Sí, y yo creo que inclusive...